Buenas a todos, otra vez aquí Neo con otro gameplay de demostración de otro juego que me gustaría hacer en una serie más adelante Se llama Hard to Survive, no sé si en inglés es bueno Sí, Hard to Survive se llama Es de zombies, me están gustando bastante los de zombies, así tipo de este tipo de juegos Aquí tengo un poco de croquis que me he puesto Acerca de juegos, te encuentras atrapado en una isla perdida Donde eres un náufrago desesperado en un mundo de monstruos ¿Cómo vas a sobrevivir? Consigue la guía de supervivencia para descubrirlo Encuentra comida, agua y refugio antes de morir Espera, está oscureciendo Descubre cómo sobrevivir a la noche Y mientras lo haces, consigue materiales para fabricar más de 100 armas y herramientas caseras Desde escopetas hasta cócteles monotov Ahora podrás defenderte a ti mismo y a tus amigos Selecciona a uno de los tres personajes jugables Cada uno con sus propias características y habilidades Explora cuatro islas con flora y fauna únicas Así como un gran número de monstruos imposibles Consigue los capítulos de la guía de supervivencia Y descubre trucos que te saldrán No, perdón, joder, me estoy equivocando demasiado hoy Que te salvarán la vida Juega con un amigo offline en el modo historia Y conéctate a internet O conéctate a internet, claro Y juega con un amigo en ocho desafíos muy exigentes Disfruta de la dificultad Iron Man Esa no la he visto yo Para vivir una experiencia extrema Bueno, os voy a enseñar el juego Vamos a dejar el chorrada Vamos a guardar esto Este es el juego, ¿vale? Lo tenéis por... Yo lo tengo entero con los tres DLCs, ¿vale? Tengo los tres DLCs también Si lo queréis conseguir así un baratito me lo decís Os agregáis al Steam Y yo os agrego Y os presento a un amigo Que los suele conseguir un poco más baratillos Y, bueno, si lo queréis Pues ahí lo tenéis Bueno, pues vamos a pasar esto Para que no sé esto Bueno, aquí está el juego Es este Os voy a enseñar más o menos lo que yo tengo ahora ¿Vale? Porque yo ya estoy en... No me acuerdo en qué nivel estoy Pero ya llevo bastante avanzado Estoy jugando solo Para un poco para familiarizarme con el juego Para luego hacer gameplays tranquilamente Entonces, voy a enseñar lo que tengo yo Yo estoy jugando la partida local El modo historia Aunque aquí, como podéis ver Tenemos todo Vamos a hacer una cosa Ya que estamos aquí Voy a bajar un poco Los efectos A ver Senciller de ratón Esto lo vamos a poner aquí Involumen de efectos Voy a poner aquí Y esto aquí ¿Vale? Más o menos Porque se oye demasiado Y no quiero que se oiga tanto Entonces Vamos al modo historia Un jugador Podéis jugar a dobles Como podéis ver aquí En donde pone el personaje Me pone traje alternativo Eso es por el DLC que tengo Que Si le doy a X Lo transforman en el Fire El no sé qué Entonces Si yo ahora cambio a otro personaje Pues también Le pone una especie de De mochila y todo Y le he visto distinto Igual que a este ¿Vale? Yo estoy jugando con este chaval Con Kenji Ahí os dice más o menos Mira, estoy al nivel 12 Tengo ya el modo historia El 79% ya hecho Y os voy a enseñar donde estoy yo Para que veáis un poco el juego Por si os gusta Porque posiblemente Voy a hacer algún game Voy a hacer posiblemente La historia en Gameplays No lo sé aún Espero también que lo votéis Y que me digáis si os gusta el juego o no Y vais a ver Lo que llevo ya hecho Voy a continuar Claro, bueno Voy a hacer ahora mismo una Cuando haga los Gameplays Posiblemente haré una nueva Estaría igual que se pudiera guardar La partida del otro Pero no se puede O sea que una vez empiece Tengo que empezar desde cero otra vez Y volver a hacerme todos los personajes Desde el principio Como lo que llevo haciendo Bueno, os voy a enseñar un poco Lo que sería el menú Bueno, este es el mapa Esto es porque estoy en una isla ahora mismo Tengo que ir ahí Donde está el interrogante ese ¿Vale? Y esto sería lo que es el menú ¿Vale? Uno de los menús Aquí tenemos la guía de supervivencia ¿Vale? Entonces, reglas de Kovac Este es un tío que ha hecho Una guía de supervivencia Para, por si Así en modo cachondeo Por si Ahora os lo enseño un poco Os enseño más o menos uno Para que lo veáis A veréis A veréis Es un poco así un cachondeo La guía de supervivencia No vale poner la mano Porque se te la come Bueno, esa sería la introducción Bueno, aquí como podéis ver Tengo bastante vídeo ya No sé si hay 11 tengo ya Vale El borario El herbario Vale, no he dicho herbolario Pero es herbario Que es como un herbolario Porque en verdad son todo plantas Bueno, ahí están las 20 plantas especiales Únicas de estas islas Que deberás conseguir Consiglas todas Para completar tu herbario Vale Aquí como ya veis Ya tengo algunas ¿Vale? Aquí podéis ver más Con las plantas podéis hacer ¿Cómo se dice? O sea, juntar dos plantas Y hacer una Pues una poción especial Que te da más fuerza O más dureza O lo que sea ¿Vale? Ahora lo enseñaré Mejoras de salud Vale Con plantas y con cosas Que vais cogiendo Podéis hacer Muchas cosas ¿Vale? Aquí mira Tenéis un cataplasma Yo voy a capturar Cada uno de estos En fotos ¿Vale? Que las voy a tener guardadas Por si a alguno le interesa Se las puedo pasar Por si quiere Las fotos de todas las capturas De cada cosa Como se crea Con que se crea Según Bueno La verdad que tampoco No tengo todas Estoy haciéndolas aún todas Pero me voy a ir Yo me las voy guardando Porque como sé que tengo que empezar Desde cero otra vez Hasta que empiece otra vez el juego Me imagino que me lo habré pasado ya Entonces Porque ahora los gameplays ¿No? Porque lo iba a poner Para los miércoles por la tarde Pero aún está La serie de Alien Bread Entonces quiero intentar seguirla Y voy a intentar A ver si puedo pasarme el juego Para familiarizarme con todo el juego Y aprender más cosas ¿Vale? Bueno Carne cocinada Pues nada Ahí te dice que la carne Se cocina con el fuego Poción de fuerza ¿Veis? Aquí tenéis dos plantas Que se juntan Aquí también hay otro Poción de escudo Poción de superfuerza Estas cosas no las vais a ver Al principio Porque están en interrogante Como esta Pero Según vayáis yendo Por todo el terreno De lo que es el juego Vais consiguiendo estas cosas O sea Estas mejoras Aquí tenéis más Bueno Hay un mogollón Hay en total creo que 12 Armas Por lo mismo Las armas también se construyen Con una especie de Procedimiento ¿Vale? Aquí te pone Hacha de madera Que es la primera Que más o menos sueles hacer Y igual que el arco Pues ahí te dice que es un palo Lo otro que no sé Como se llama Y De esto un set de herramientas Aquí está No está Arco largo de madera Pues ahí te dice que se hace con hilo Y con una rama ¿Vale? Arco largo de carbono Pues también con eso Y con lo otro Ahora vais a ver un arco Que yo tengo hecho Que es este Pero Aquí lo que pasa es que no sale Este es el que tengo yo No Yo tengo una especie de ballesta Ahora la veréis Esto como podéis ver Yo no lo puedo coger Porque es para Jack La pistola casera también la tengo Creo que tengo esta La escopeta No Tengo una pistola Pero que es como una metralleta No Este El fusil de precisión Este es el que tengo yo Creo Pistola de mira Nada No Yo tengo este El subfusil Me parece Bueno ahora lo veréis Copeta rápida Cuchilla de hueso Esto es para hacer un boomerang ¿Vale? Pues Si coges un hueso Y le das con el Con el Con este Con el machete Pues crea una cuchilla de hueso ¿Vale? Con dos cuchillos de hueso Creas un boomerang Luego Si mezclas Creo que son Tres cuchillos de hueso O otra cuchilla de hueso Con eso Creas un boomerang De tres hojas Ahora veréis el mío El mío es el de tres hojas La motosierra Lo mismo Vais juntando todas esas cosas Y creáis una motosierra Yo tengo esta Que es la La buena Que tiene dos bidones de gasolina Ahora la veréis Caña de pescar Se cría con eso Cótel de monotov Cótel atractivo Que es el que da comida Para que los monstruos Vayan corriendo por él Y Cebo explosivo También Flechas clásicas Flechas con plumas Flechas incendiarias Y más que no me sale Armadura Lo mismo Casco de huesos Correa de cuero Llantas Casco de peligro biológico Este aún no lo he hecho Pero no lo he conseguido Este sí que lo tengo yo puesto Es el casco reforzado Y el chaleco reforzado También lo tengo Me falta hacer Este Pero lo que pasa es que este no tiene reforzado Me imagino que estará aquí Este era este hueco Protección para el brazo Tengo este también puesta Y creo que ya no hay más Vale ¿Qué más? Nada Ayuda, nada Logros Estos son los logros Nada Esto tampoco nos interesa Uy Ahora voy a enseñar lo que sería mi menú ¿Vale? El menú Yo estoy jugando con el mando del equipo ¿Vale? Para que lo veáis Bueno, aquí veis Esto es el trozo de tela Con el trozo de tela se hacen cosas Aquí no me va a salir Esto es un vidrio normal Que se suele utilizar para gasolina Pero yo lo he utilizado Que se puede llenar de agua Como podéis saber Tengo como tres Tres veces que puedo beber Eh... A ver Si hay alguna que se pueda No Aquí tenéis la motosierra A ver La voy a equipar Para que la veáis Mirad ¿Veis? Como podéis ver arriba Me salen seis cuadritos de color naranja Eso es la gasolina Y la verdad Mira Se va gastando cuando la uso ¿Veis? Como voy a bajar una rayita Eh... Tengo el hacha Uno de los hachas que hice al principio Que era este Este no sé si se puede combinar Creo que no sé Nada Eso para hacer crear tela y todo eso Eh... Aquí tengo el super arco ¿Vale? Que ahí lo pone Arco largo de carbono estabilizado Con polea Esto te permite Eh... Pues disparar No tienes que esperar A que se tense automática Eh... La cuerda Tú le das Y automáticamente ya está tensada ¿Veis? Entonces apretas ¡Pum! Y disparas Apretas ¡Pum! Y disparas Luego está Eh... Lo que sería Lo que más uso es esto Que es el boomerang triple Cortante dorado ¿Vale? Este tiene una especie de cuchillas Entonces cuando lo tiro Este quita un mogollón ¿Vale? La verdad que mirad Como es estocho ¿Vale? Es bastante grande Tiene cuchillas De verdad cuando le doy Pues mola Porque quita bastante Esto ahora es nuevo Que me ha salido en esta partida Que es Eh... Fertilizante químico Porque hay algunas Partes del juego En el que hay unos bidones Y hay una especie de barreras Y no se puede acceder a él Pero con esto Haciendo un colote de monotov Con esto Con una especie de bomba Lo puede romper Que me han tirado esta mañana Y la verdad Que viene bastante bien Eh... ¿Qué más? Eh... Bueno aquí tenéis una poción Que me da fuerza Como veis abajo del todo Tengo el menú Esto es la caña de pescar Esto es la linterna Que es la que tengo ahora mismo ¿Ves? Eh... Esto para curarse Que se crea Pues haciendo combinaciones El machete Que lo tienes al principio Con el que empiezas Empiezas con un machete Con un palo Luego vas creando Según vas jugando Eh... Con la comida Como podéis ver Arriba y todo Con el salud Hambre, sed y fatiga Eso lo tenéis que controlar mucho Cuando empieces ya a jugar bien Tenéis que controlar Que no tenga Hambre ni sed Y que la fatiga Es que podemos dormir aquí Ahora más adelante Veis aquí tenéis la zona de guardar Luego le dais aquí Cerramos Y aquí lo veréis Que me pone a dormir Entonces yo me acuesto Duermo Y descanso la fatiga ¿Vale? Ya no me voy a salir Eh... Ahí Perdón ¿Qué más? Bueno Si le damos al siguiente menú Me sale esto Que son como los... Las misiones que tengo que hacer ¿Vale? Aquí tengo Caracteria A este le tengo que dar Un pescado con patatas Que no lo he encontrado A un poco de ningún lado Eh... A esta tengo que encontrar A Emily Que es la que veis al principio Vale Seguimos en el siguiente menú Y estas son las mejoras Que podemos conseguir ¿Vale? Yo al tener el de juego Aquí me tendría que poner algo Eso es el final de cogido Eh... A ver Si, si que es el de juego Creo Tendría que salir de una cosa Bueno, ahí va A ver Bueno, aquí como podéis ver Aquí están las mejoras Esta es la flecha de la suerte Es más probable De estar en el tiro a la cabeza Reduce el tiempo de... Lo primero que tenéis que hacer Es esto ¿Vale? Hacer todo esto de aquí Entero de una vez Porque nos permite Hacer muchas mezclas Para crear nuevas pociones ¿Vale? Luego la siguiente Como podéis ver Yo tengo el primero Estos de aquí ya casi todos hechos Que son los primeros que voy a hacer Más los de arriba Porque me dan puntería ¿Vale? Entonces el siguiente Que voy a coger Va a ser este Que me permite correr Porque si me dais cuenta Yo corro Ahí, espera Y se cansa enseguida ¿Veis? Se cansa enseguida Y decide estar recargando Mira, por ahí ya viene alguien Vamos a ver Para que la veáis Como va esta A ver si viene un zombie A ver zombie Zombie ¿Dónde estáis? Ahí, mirad Tazca Te mola Porque cuando vienen muchos Pues mola Mira, mira A ver A esa Aceptamos que apunte el cuadradito Y le damos Y automáticamente Le da la chota Y aquí Como podéis ver A veces le da dos a la vez Porque ahora es cortante ¿Ves? Como podéis ver Están en cosas Esto es munición Para el arma que tengo Y aquí tengo el arma Que es automática Ahora veréis A ver si viene mal Mirad Aquí Reviento las cabezas La verdad que está bastante bien el juego No sabía que me iba a gustar Pero vi el otro día un vídeo Y me gustó Aquí os esperáis A que se pongan rojo Y en la cabeza le dais Todo eso La experiencia Y nos hace subir el nivel ¿Qué más? Pues nada Creo que nada más Es ir jugando Y probándolo Conseguir hacer pociones Porque claro Aquí te dice Que la puedo combinar con esto Y puedo crear un Lo que pasa es que tengo esto lleno Así No Vale Mirad Ahora veréis Voy a combinar La carne cocida Con las setas marrones Ahora le doy a combinar Le doy a que sí Y automáticamente me queda este plato Que es filete con setas Ahora yo me lo como Y automáticamente pues me sube Aquí está el bidón de agua Yo le doy a beber Y automáticamente pues se bebe En el juego vais a encontrar Por ahí en sitios Que ahora no sé Aquí no hay No hay por aquí ahora A ver ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en... ¿Dónde estoy? Ah vale Estoy ahí Claro Me tendré que ir hacia la izquierda Todo el reto por ahí Es que este mapa Es el primero que hago Me parece No lo he hecho creo aún Bueno Encontraréis como esto Juegos donde se pueden cocinar Y ahora no tengo cocina Algo para cocinar Como veis ahí me pone LT para cocinar Eso con el carne La podemos cocinar Y veréis de estos Que son de agua Son pozos de agua Que os acercáis Y si seleccionáis el bidón Le dais a que sí Y automáticamente lo rellena ¿Vale? Y eso pues viene bien Y bueno no sé Espero que... No sé qué deciros más Eh... Tenéis que hacer mucho mapa ¿Vale? Porque mira A ver si sale comida Esto pues... Ahora no creo que tenga La que se combina con esta A ver No, no me sale combinar Es una que está al revés Como esta pero está al revés Hace el otro lado Es la que se puede combinar Mira a ver Yo me he recorrido a todo el mapa Voy buscando por todos los rincones Porque siempre te sale algo Eh... Si vais a hacer una fece de poción Y no tenéis sitio Pues tiráis una al momento O sea La soltáis Cogéis la poción La combináis Y luego volvéis a coger Y ya está Tengo que ir aquí Entonces esto es lo que os digo yo Que no puedo reventarlo Pero con la bomba Que os he comentado Sí que la puedo reventar Porque ven He hecho esta mañana uno Y ahí está la chica Que tengo que ayudar Que está por allí Y la verdad es que está Juego bastante detenerido A mi me ha viciado ¿Vale? Llevo ya dos o tres días jugando Y... Mira ahí ya Me he ido un momento Estos de las cabezas Hay algunos que tienen ese casco Son muy cabrones Y la verdad que mola Mira a ver Esto lo puedo coger A ver No sé si el casco Lo puedo coger casco Para luego combinarlos Ah Espérate que ahora os voy a enseñar Lo que yo tengo puesto Mirad aquí está ¿Ves? Casco reforzado O sea que aún tiene que haber Un refuerzo más Que me lo ponga en alto La protección del brazo El chaleco reforzado Este yo creo que está al máximo Y la protección de las piernas También la tengo a media Entonces me imagino Que faltará un refuerzo más Que será más adelante Me imagino con el juego Que me subirá Llevo a veces Como veis Llevo 21 días Que es nivel 12 Y la fuerza La precisión La energía y la salud La he subido Estaba entre 70 y 60 Ahora lo tengo bastante bien Con todas las mejoras Que le he puesto Y no sé A ver Vamos a coger el arco El arco también está reforzado Las flechas son con plumas Que refuerzan el tiro Y es más certero Al disparar O sea La que está bastante bien Ves Un palo de madera Es ir jugando ¿Vale? Ir jugando Pues vais a ver cosas Y probando Pociones Le dais una poción Y cuando la le dais Hace un engüento Yo lo que sea Es lo que he ido haciendo yo Aparte de más Las que me han estado saliendo Pues yo he ido mirándolas He intentado acordarme Como se hacía Y lo he ido Le doy la cabeza enseguida Luego las puedo recoger Si me da la flecha Pues la puedo recoger Muchas veces A ver ¿Ves? Ese tiene el casco Pero al final cae Aquí todo cae Tengo que rescatar a la chavala Que está ahí Pero no puedo Hasta que no reviente eso Entonces Hasta la misión que pueda No voy a poder Y nada Era esto Era enseñaros este juego Hard to Survive Espero que os guste Voy a ver si lo botáis un poco Porque me gustaría hacer a Gameplays Lo Gameplays era Me imagino hacer las misiones Porque este juego Es bastante largo Y claro Un poco jodido Entonces las misiones Serían esto Seleccionar una misión Y hacerla ¿Ves? Como la marco Automáticamente Me sale el interrogante Si yo ahora marcar a otra A ver si puedo marcar otra La de la marcado O sea El pescado con patatas ¿Ves? Me sale el barco Que está a la derecha Abajo de todo en color rojo Cogemos unas avionetas También más adelante Que ya he cogido una Y me he venido hasta esta isla Creo que era Y más cosas O sea Me imagino que habrá más cosas Que aún no he visto Pero ya lo veréis Que lo tengo al 79% El juego Y engancha A mí por lo menos Me ha gustado el juego Y me voy a intentar Viciarme hasta que me lo pase Y claro Eso es lo que decía Que me gustaría hacer Gameplays de este juego Y solo quería enseñároslo Para ver si os gusta Y que lo botéis Si os gustaría que hiciera Gameplays Si alguien lo tuviera Y quisiera jugar en cooperativo Conmigo Pues molaría bastante Porque podríamos hacer El modo historia en cooperativo Y grabarlo también Y la verdad que dos personas Molan Porque hacen más chorradas Y te comparten la comida Con el otro ¿Sabes? Y mola Y bueno Eso es todo chicos Espero que os guste este juego Hard to Survive No sé si mi inglés es bueno Y nada Se despide Neo De todos vosotros Ya sabéis Un like Comentar sobre el vídeo Y decirme si os gusta O si no os gusta Y todas esas cosas Y ya os digo Si lo queréis conseguir así baratito Me lo decís Si os agregáis al Steam Yo os presento a un amigo Que los consigue un poco más barato Los juegos